Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 8 Versos del 5 al 11 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó, rogándole. Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a cuidarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. En verdad os digo, que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.